Se jode el momento, cuando te lo meto Te llamé borracho y no me sentí pendejo Con tu culo envuelto, me tiras y vuelvo Pero baby, contigo no estoy contento Se ando en tu culo, le metí a otra Porque no quiere volver, no fumo Y tuve que prender tus amigas, dicen, te tiene loca Y hasta una cuarta me compré, porque quiero hacer tu es Se ando en tu culo, le metí a otra Porque no quiere volver, no fumo Y tuve que prender tus amigas, dicen, te tiene loca Y hasta una cuarta me compré, porque quiero hacer tu es Tira de puta, después de todas las loqueras Que hicimos de más, ya está en el carro, no sé cómo No te hice un hijo jodida con cojonillos Cumpliendo todos tus caprichos, peleando por lo que eras Y yo loco, como es el del picho Tu amiga me lo quería mamar, pero piche Tu por enemiga me escribió, pero no quise Hablando de mí, dice que ese cabal no sirve Pero pues si me hiciste a pella, que a mí me escribe Solita te toca cuando yo te beso Siempre que quieres chingarte, dice, papi, quítame el queso Me chacas un fuerte, baby, pero yo no hablo ni de eso Porque no me siento cómodo cuando te das pa' eso Se jode el momento, cuando te lo meto Ella me borraste y no me sentí pendejo Con tu culo envuelto, me tiras y vuelvo Pero baby, contigo no estoy contento Ando en tu culo, le metí a otra Porque no quieres volver, no fumo Y tuve que prender, tu amiga es decente Tiene loca, y hasta una cuarta me compré Porque quiere hacer tu es Ando en tu culo, le metí a otra Porque no quieres volver, no fumo Y tuve que prender, tu amiga es decente Tiene loca, y hasta una cuarta me compré Pa'l que quiera hacer tu es Esta es chay, está bien rica Complica como Cristina, una seta pero vindica Dice que es trilizativa, se aplasta pero se cita Los ojos no se le irritan El gistro pa' lo le saco comiéndole la rosita, yeah Chay, está bien rica Complica como Cristina, una seta pero vindica Dice que es trilizativa, se aplasta pero se cita Los ojos no se le irritan El gistro pa' lo le saco comiéndole la rosita, yeah No llega como yo, no llega como yo, no llega como yo Puta después de to'a las loqueras que hicimos Te metió hasta en el carro, no sé cómo no Fiz un hijo jodía con cojones Yo cumpliendo to' tu capricho Peleando por lo que eres yo loco Con materte el bicho, conmigo materte el bicho Conmigo 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 materte el bicho, conmigo materte el bicho No, 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 no